Música Hola que tal chicos, sirve de nuevo un nuevo video para el canal Yo soy David y este fue super genial, eres Eran Y chicos, entonces entramos en un nuevo video Infra todo super interesante acerca de Free Fire Y bueno gente, las novedades del día de hoy están bastante buenas, bastante interesantes Y bueno chicos, antes de comenzar con la información Los invito a que se suscriban al canal si aún no lo están Ya que Youtube me dice que gran parte de las personas que ven los videos diariamente cracks No están suscritas, entonces anda, si tú no estás suscrito y ves este canal Te gusta algo, pues apóyame con tu suscripción que me ayudará demasiado de esa manera Pues nada, simplemente eso chicos Pero pues nada, quería también pasarles a comunicar esto sobre la Torre Assassin Y es que sabemos que es un evento que recién llegó Muchos suscriptores diciéndome en el video de ayer David, haz una dinámica para que nosotros podamos ganar pues algo Al menos el emote de la bandera, la sala, etcétera Varias recompensas Y miren chicos, como ustedes lo piden y como a mi me gusta regalarles cosas Si haré dinámica, ok Si este video cracks, escuchen bien Llega al menos a 400 likes chicos Nada más 400 likes que es muy fácil de llegar Ya que diariamente los videos suelen tener como 2000 vistas chicos Pues es muy fácil de llegar Lógicamente voy a regalar, ya sea lo que ustedes decidan 15 recargas de 100 diamantes O también podrían ser 3 recargas de 500 diamantes A los que pongan su ID Solo personas que pongan su ID en este video Aplica el sorteo en caso de llegar, vale Si no se llegan, no hay problema Recuerden que en los directos que suelo hacer entre semana Siempre estoy regalando cosas chicos A veces, a veces si, a veces pues no tantas Pero pues si no se llega Pues como quiera, estén pendientes en los directos que hago Pero si hacerles saber esta dinámica chicos 400 likes y regalo ya sea 3 recargas de 500 diamantes O 15 recargas de 100 diamantes Lo que ustedes decían Comenten cual de las dos opciones quieren, vale Bueno chicos, ahora si comenzamos con la información Y primero lo que tendríamos Vendría siendo sobre esta imagen Que ha filtrado Free Fire Global En la cual se nos revela Pues una silueta de un personaje La cual ya, comienzan las conspiraciones chicos Los rumores, etc Sobre quien es este Y sobre un posible renacimiento de Wolfram Y es que, vayan Veamos la silueta chicos Y parece ser Hayato Gran, grande, probablemente que si es Hayato normal Hayato renacido Pero, al parecer es Hayato Pero, ahora bien Si le buscas de cierta manera chicos También esta silueta Tiene un parecido con el personaje Wolfram No les puedo decir al 100 de que personaje es Yo me voy más referente Con el personaje Hayato Pero no descarto que pueda ser primeros indicios De el renacimiento de Wolfram Que ya es confirmado De acuerdo a la filtración de los archivos del juego Hace creo que fueron como 3, 4 meses Que les dije de un moderador Que se filtró esto, verdad Pues si chicos Simplemente esto Puede que si sea Wolfram Puede que no Pero de igual manera Es algún detalle Que le estaremos dando proximidad Más que nada Porque Garena En esa publicación Que ha hecho En todas las regiones Puso Te contaré mi historia Osea Entre comillas Te contaré mi historia Entonces pues puede que sea La historia de Hayato Pero pues no le veo tanta lógica Si ya no las contaron Cuando renació Entonces pues vaya Por ahí va la pista Que pueda ser Lo devuelvo Vale Una característica Entre ustedes Que creen que Garena Nos quiera decir A través de esta imagen Pasando al siguiente detalle Tendríamos Lo que muchos me han estado preguntando Y es sobre David Garena Está regalando la AK Dragón Y chicos Se refieren a esta AK Dragón Llameante Algo así es como se llama No a la AK Dragón Evolutiva Y es que miren Si es una AK Que como estaremos observando Aquí tiene atributos Dos de daño Uno veloce de disparo Y menos un encargador Prácticamente Con algunos cambios Los mismos Que la AK Evolutiva Es por eso que muchos Quieren esta AK Y muchos dirán David Como conseguiste Estas cinco cajas Y es que como ya sabemos En nuestra región Originalmente Esta AK No tiene atributos Solo que aquí El dev tiene sus trucos Sus hacks No son hacks Ni trucos Sino que esta caja Chicos Las he conseguido En eventos Como los de Buya Los de Mirigana Yo siempre estoy Allí al pendiente A ver que Garena da A cambio de ver Algún directo random Pues si chicos Obviamente Así es como He podido Obtener esta skin De la AK Que incluso Existen más De otro tipo Está también Por ejemplo Esta de la MP40 Que también Tiene el uno de daño Originalmente Esta si tiene atributos Pero solo dos En precisión Me parece que También tenemos Una de Ane 94 Pues es esta Que tiene dos En daño Uno En precisión Y originalmente Esta tiene Si mal no recuerdo Dos de daño No Tiene dos de precisión Bueno vamos para acá Si chicos O sea tiene dos De precisión Para que vean O sea si Hay cambios Totalmente En los atributos De esta arma Entonces si Referente A la AK Chicos Sobre David Entonces como podemos Conseguir Pues vayan a ver Los directos De boya Que hacen Los streamers Cualquier streamer Que aplique Para que te den Estas cajitas Pues los ves Y ya Que ojo No siempre están Disponibles Estos regalos Ok Obviamente Los premios Van cambiando Pero de esa manera Es como puedes Obtener gratis Esta skin Muy Muy chetada En realidad Está bien chetada Vale Bueno chicos Simplemente tengan Esta duda En cuenta Y bueno chicos Como siguiente detalle Tendríamos esto Y es de que Si viene aproximando La mira Por 8 Y si A través de las Filtraciones Del servidor Avanzado Chicos Encontramos En esta ranura La mira Por 8 Chicos La cual Prácticamente Viene siendo La mira De los francos AWM La CAR La barre Es la misma Mira Solo que en este caso Obviamente Se la puedes poner A cualquier arma Que se le pueda poner Mira Como la grosa En este caso Pues si chicos Una locura Imagínate Los que son Bien preciseros Yo juego complicio Pero pues no soy Tan mega Pero quien si sea Mega Pro Bro No van a parar De crack Porque esta mira Por 8 Si que va a romper Se espera que esta mira Chicos Este llegando Para la nueva Actualización Vale Pues nada Simplemente les comunico Esta novedad Verdad Y bueno cracks Ya como última novedad Tendríamos La gran 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 Polémica Literal No estoy exagerando Con esa palabra Pero esta polémica Pasó de una ilusión De Garen Quien esta regalando 10 mil diamantes En Brasil A Garena Ya sabes Ya sabes Que es lo que iba a decir Pero es Family Friend En el canal Pero bueno chicos Si en este caso Ya sabemos Un poco de contexto Sabemos que Garena Brasil Hizo un evento Y eso se los mostré Hace un par de días En el cual Te estaban regalando 9 mil 921 diamantes Por juntar unos token En la polémica Era con el token Del 2022 Que un token Te lo daban Por iniciar sesión Y el otro No te lo daban Tan fácil ¿Por qué? Porque Garena Brasil Lo especificó Al Siena Públicamente Sobre que el otro token Solo lo iban a dar A 2022 personas Que entraban A partidas Durante el día De ayer O sea Fue el día de ayer El día Creo que ya aplica Pero si Referente a eso chicos Si Esta es la polémica Porque muchas personas De Brasil Se pararon Y le dijeron A Garena Oye Garena No te pases Creemos su igualdad Creemos que todos Podamos obtener Esos 10 mil diamantes Y es ahí Donde se centra Esta polémica Ahora bien En esta cuenta Que vieron Que están reclamando Es una que le prestaron Al moderador de Brasil O sea Vean esto No en de una cuenta O sea Yo tomé el clip Prestado por Morfeo Chicos Pero O sea Es para que tengan en cuenta Como es Si es posible Que te hayan sacado Ese token Y tal Pues como que No salía el token A nadie No si se podía Pero obviamente Solo a dos mil veintidós Personas de millones De Brasil Chicos Ahora bien Esto que es lo que sucede La polémica Es porque Muchas personas Literal Te vas a Bueno ahorita No a nosotros No sale Porque somos de la TAM Pero si esta Por ejemplo En Brasil Chicos Garena Garena Free Fire Max Brasil Están poniendo Una estrellita Y puro reclamo De que queremos Los diez mil diamantes Garena Etc Es por eso Que bajó muchísimo Pues las estrellitas Pasó a 1.2 Y esta Si mal lo recuerdo Como en 4.3 En Brasil Entonces si Es una gran caída Por Garena Y por algo Tan polémico Como diez mil diamantes Una locura total Y es que esta bien O sea Garena Cuando te han dicho Que Garena Te está regalando 500 diamantes A toda la comunidad Deberían de hacer eso Si te dan premios Etc Pero diamantes Lo cual a muchos Les interesa Nunca ha sucedido Nos quitaron No hace mucho tiempo Los arbolitos Del lobby Con diamantes Ahora esto Una total locura Pero pues yo Simplemente les paso A comunicar esta polémica Ahora bien Se viene diciendo Que Garena Va a cerrar Brasil Que van a cerrar Van a cerrar Los errores de Brasil Y que haría Todas las regiones No chicos Esto no va a ser Si tanto alargar Este detalle No va a suceder Simplemente queriendo Aclararles este tema Pues que opinan Al respecto chicos Pero pues nada más gente Ese sería el video Del día de hoy Cracks Reglame su epic like Y nos vemos mañana Con video Infrativo Bye